Música 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 Que parometardo se virodi Y yo aria Que te pasa No esta A haruka verdad Bueno No esta Esta fungus esta yokita Que ni siquiera tiene Osea, ni siquiera esta evolucionado Y bienvenidos a lloros y llantos Dual lock x e y o como Quieres llamar esto basicamente Pobrecita No tienes un haruka No en serio es que me las veo muy negras Para finalizar el hot lock Han hecho memes Con el tema pizza que nos han enviado por email Y memes con tu Nooo cuando haruka Si 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 porque Si no te acuerdas yo anduve Quejandome acerca de que tu habias Comido pizza y yo no Y que si era justo e injusto Ah Y han mandado memes acerca de lo justo y lo injusto Efectivamente Cuando tu novia te dice que ha comido pizza y tu no No, en ese sentido era cuando el nooo Y esas cosas Bueno, basicamente estamos ya directamente En Polo Crowlet ¿De acuerdo? Recordar que ya habiamos pasado el café Lyson Pero da igual lo que hubiéramos hecho Aunque lo hubiéramos dado paliza a todo el mundo Que basicamente ha salido aqui la crisalia esta ¿De acuerdo? Y tenemos que Enorme no? Como mola Oye sabes que te puedes hacer una foto con el cacharro este Y que solo te la puedes hacer ahora porque Luego ya no esta No me echo ni una foto en tu juego Yo si Pues hazte una foto si quieres hija mia Yo si me echo una foto Es que es muy bonita la crisalia esta Tras suerte en Flair sobrevivirá Nadie mas Ehhh Claro tienes el giroscopio Te has fijado que la crisalia ha levantado las casas? No Mi ala las ha volcado? Uy va Que bueno Eso si las casas son un poco un minecraft No? Osea demasiado cuadriculadas Y las cañerias Osea estos cuando van al váter Son muy galos Cuando van al váter Donde estan las cañerias del váter Tio osea Yo aqui no las veo Yo sinceramente aqui no las veo En fin Vamonos directamente A ti la crisalida se ve como Azul En el mio? Si En el mio se ve azul Y en el tuyo rojo Imagino que si Que guay Vaya asi que habéis logrado llegar hasta aqui Me quito sangre ante vuestra determinacion Vale osea que me toca pegarme contra eh Vale Ok tiene 3 pokemon Y me envia a Manectric Vale este es tipo eléctrico Ya sabes Bueno Empezamos Bueno Yo voy con mi Talonfren que me lo he puesto ahora en primer lugar Entonces Ya me tiene también que va a cambiar la Yo he ido a Yokita Con la idea De que Suba de nivel Esta a nivel 35 Evoluciona a nivel 39 Tengo la esperanza de que al menos Consiga evolucionar Pero no las tengo todas conmigo La verdad Porque es que los Los pokemon que están saliendo ahora Están a nivel 40 y tantos en adelante Y lo llevan como 10 niveles Y Y tengo francamente mucho miedo De que De que se lo vayan a cargar a la primera de cambio Entonces Pues no se No se chicos No se que hacer con la vida Lo sabéis Osea Vale Madre mía Que buena es mi Venus Por dios Que bueno era mi Venus Que bueno era Que bueno era Era tan bonito cuando hacías una evolución Ten cuidado que tiene rugido ¿Vale? ¿Y qué? Este Manectic Que tenía rugido Yo es que he cambiado Y me ha hecho rugido Y me ha sacado Venus Ah Seguido chaval Vale Vale Pues que sepas que el otro es Golbar A ver A ver El otro pokemon es Golbar Scrafty La estrategia con Scrafty Siempre es la siguiente Escavar Escavar a saco Y rezar Porque Y rezar Porque cuando le toques a una superficie No no se lo he cargado una solo golpe Pero Es que te la juegas mucho eh Ya pero es que no me queda otra Nooo No por favor No 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 Maldita sea Pero por qué La vida La vida La vida Sabes que tienes un inicial Un inicial Que es psíquico Y este es tipo siniestro Tú de verdad quieres que saque Osea Tú me quieres muerta Tú quieres que acabemos la serie Just here ¿Verdad? No se pero Y quieres que se acabe la serie antes de llegar Si tiene que hacer siempre patada Alta super Como naices se llame Pues por eso usa excavar Porque hay un turno Que si Osea El asunto Sabes que digersby Como le pillen Un pokemon de tipo lucha Haciendo un ataque de tipo lucha Lo reviento de una sola leche Digersby no es tipo lucha Es tipo Tierra Es tipo normal Tierra Hombre Es que normal sufre También afecta mucho Mira Si le ha hecho patadas al toalte Y ha sobrevivido Vamos a ver Lo que pasa es que claro También ha sobrevivido Porque le lleva no se cuantos niveles Pero bueno Es que ahí está Es que le ha quitado Más de dos tercios de vida Osea Que narices hago yo contra esto Vamos a ver Vale Vale Vamos a A ver La cosa es Que en otras ocasiones Me ha funcionado la estrategia Contra la patada salto alta precisamente Es cuestión un poco de tener suerte Pero si el utiliza la patada salto alta Mientras yo estoy excavando El falla Y se hace daño Ya 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 Sabes Osea tengo una oportunidad De que mmmmm No me de Osea tengo El asunto es Que tenga suerte Y que justo en el turno En el que estoy arriba No haga la patada salto alta Pero esta donde he tenido suerte Porque últimamente No tengo suerte para nada Te vas a encontrar Un esclavi de estos Que sea mas Más rápido Que tu digas guay Y te vas a llevar la sorpresa Que no son mas rápidos Que mi digas guay Que mi digas guay Le lleva muchos niveles Y es mas rapido A ver Quiero aprender A la cero Muy muy bueno Potencia 70 Precisión 90 Haz las macitas Que golpean el objetivo Y pueden subir la defensa del usuario El problema es que Acrobata No quiero quitármelo Respiro tampoco Porque me salva el culete Llamarada No quiero quitárselo Aunque puede volver a prenderlo Introcarga Tampoco querría quitárselo Estoy deseando Que me aprenda lanzallamas Que me lo aprenderá A un año de estos Pero A un año de estos Si o espero Deseo No se Voy a decir que no Porque a la cero También me suena Que estaba como MT Al menos Era un juego Y además Que es tipo acero Que es mas efectivo Utilizar ataques De tipo fuego igualado Que son del mismo tipo De tu pokemon Y ya esta ¿Quieres que no aprenda a la cero? Si Vale Vaya No te creas que vas a ir sola Aria Te acompaño En los laboratorios Lyson Aquellos enmascarados Me lo explicaron todo Me contaron lo que el Team Flair Planea hacer con el arma definitiva Tenemos que pararle los pies al Team Flair Y para eso tenemos que detener a Lyson El mundo todavía no esta tan corrompido Como para abandonar la esperanza Pues venga Vale Te has fijado que se hace eso No estaba antes No Estaba escondido Estaba escondido En un En un En un menit Estaba escondido en un menit Bueno Yo me voy a curar Yo me he curado ¿Verdad? Dime que me he curado por favor No lo se Yo he estado en mi pantalla Me juraría que me iba a curar Pero Osea Estoy capaz de liarla Y llegue a curarme Y no haberme curado Es posible que solo llegues con vuelo Si has estado antes Porque Que obviamente también va en modo historia Porque Me ha parecido fijarme Que había como un grupito Míralos De tres rutas que en plan No podrás pasar ¿Sabes? Si Hombre pero a lo mejor Por el lado derecho Si que puedes llegar No lo tengo yo muy claro eh De Lo que no entiendo yo es ¿Por qué no puedes decir Garrotazo en la cabeza? Y pasas Pues si Osea En plan Yo que se Es como en plan Tuli En plan de Y ahí están en plan No me puedo mover ¿Sabes? No podrás pasar Básicamente Broid Te acompaño Bueno esto lo has dicho tú Vale Entiendo que tendrás que luchar contra tres de esos ¿Vale? Bueno pues este por lo pronto no Ya te lo digo Uy mira puedo hacer como que escribo Ajá Vale Contra estos entiendo que sí ¿No? No Ninguno Eh Vale No Este no Este Osea Te has fijado que te están diciendo que tienen pokémons atados a los meniles Si es un poquito hardcore Eh Vale Soy tonto porque le acabo de dar Creo que a subir de nuevo Porque estoy mirando tu pantalla le estoy dando otro rato a la Y no se que hago con mi vida Uff No que esta Lyson aquí Y claro Es que tienes que enfrentarte a Lyson Aria Ya pero Pero así Tan de repente ya Hombre y sin anestesia Oh dios Y sin anestesia La hermosura del alma Bueno esto deberías verlo tú Si Hace tres mil años que usó el arma definitiva Multitud de pokémon aparecieron Hace Si ¿Tu cuentas algo? Tengo una fe ciega en Lyson Pero me inquieta saber No no que quiero saber lo que dice Los pokémons están atados a los meniles de la ruta 10 Están atados a los meniles de la ruta 10 Vale Y el otro Y las científicas plonadas Necesitan a poner El arma definitiva se encuentra a punta de operativa Para usarla Solo es necesario que la carguen con hasta el último ápice de esa energía Hasta que la totalidad del planeta no obtenga la felicidad Un individuo no podrá alcanzar la suya Pero en este mundo es muy grande En la habitan demasiadas personas y pokémon Y no hay suficiente felicidad para tantos seres Bueno en fin Hola que tal soy Nachi Y esas cosas vale Hola que tal Se me ha ido la olla Soy de una secta Y vamos a morir todos Yo también Efectivamente Pero por algún motivo que desconozco estoy de acuerdo con todo esto Vale La hermosura del arma definitiva por fin ha florecido como una glacir flor En un campo marchito Y me da igual que me hayas metido tres veces Seguiré a mi adelante a pesar de decirte Que si me ganabas me retiraba I am afraid Si Con una Eh Su belleza se ha arrebatado la ¿No creéis? El caso Es que no es Mientras hablamos Se está nutriendo de la savia que da la vida La energía del pokémon legendario Brody A pesar de que tu elección en laboratorio fue la correcta No te ha servido para nada ¿Por qué? Porque hicisteis trampas Yo como cogí la opción mala Dijo no Directamente ya salimos diciendo No vamos a permitir que la utilices el arma definitiva Ni lo sueñes Yo es que utilice el azul Ya Lo lamento Lo creas o no Pero así es el curso de la vida Estamos destinados a que egos y sentimientos entren en conflicto Y tu ego es tan grande como Kalos ¿verdad? Básicamente No vamos a permitir que utilices el arma definitiva ni hablar En este mundo en que vivimos los recursos y el espacio y la energía son bienes limitados No obstante, el número de hermanos y pokémons sigue aumentando exponencialmente ¿Qué hacer ante visión de un mundo abocado a la imposibilidad de satisfacer a todos? Pues un apocalipsis pokémon humanoide Está claro, quien roba y se queda con el dinero y la energía de los demás gana la partida Pfff, aunque eso fuera verdad ¿Quién nos ha derecho a decir quién saló y quién no? Ajá, déjame que te pregunte algo Solo tenías un megaro, ¿me equivoco? ¿Acaso lo has compartido con los demás? No intentes confundirnos Es verdad que combatimos para conseguirlo, pero es diferente ¿Confundiros? Para nada Cuando una cosa es única no se puede compartir Hay que apropiarse de ella como sea Es algo triste, pero cierto Por eso yo como y mis camaradas rusos He ideado una solución para crear una unión soviética de mundo bello En el que no se luche ni se robe Eh...segar drásticamente el número de vidas a cambio de una bonita Rusia Kalos ¿Y los Pokémon qué? ¿Qué pasa con los Pokémon? ¿Qué pasa con los Pokémon? Hmm... Está llorando Nada, mi mitad Sí ¡Eh! Está llorando ¿Está llorando? ¿A que viene esto ahora? Los Pokémon están destinados a perecer Yo en mis diabólicos experimentos Eh...que he probado Todos los Pokémon murieron Una lastimilla Ahí estaba la lagrimilla Los Pokémon son unos seres maravillosos Su sola existencia es algo fascinante Pero el hecho de que los humanos y ellos se hayan ayudado los unos a los otros en su camino hacia el desarrollo Los ha convertido en meros instrumentos de los humanos Los mismos instrumentos que posteriormente hacen germinar la semilla de los robos en las disputas Creo que con esto ya os he proporcionado suficientes explicaciones Creo que la gomina que te pones en el pelo para tener así el casco Se te ha metido a la raíz Sí, sí ¿Sabes? Y te está haciendo cosas raras, eh Tenéis la esperanza de tener el arma definitiva pero eso es algo que no puedo permitir Debo intervenir Debo interponerme en vuestro camino Así que por enésima vez nos toca enfrentarnos a Lyson Nooo 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 Vale, Lyson TeamFed envía Que son aquí cuatro Pokémon Nooo 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 Vale, mi ensao Tipo Lucha Eh... Una acrobatita como una casa, chaval Mi eterno problema Vale, ha caído bien ¿Qué narices hago yo contra este bicho? Es Lucha, tienes un Psíquico Fuego, por favor Pero vamos a ver ¿En serio Psíquico vence a Lucha? Claro Seguro Psíquico gana Lucha Lucha siniestro, siniestro a Psíquico Vale, vale, gracias, gracias Jajaja Ay Dios V total ¡E wärepigio En fin! Va a cambiar a Yera, dos Vale, cambiamos Voy a meter a Venus ahora Dios Patada salto alta Nooo Uff Vale, no es muy eficaz Ya, pero aun asi es... Peligroso Vale Ok, saca Yera, dos Yo no me acuerdo si este Pokémon tenía... Bueno, no sé Se te habrá cargado de un solo... Ya, pero quería saber si le pasaba como a... Como a Snorlax Que tenía mayor defensa especial O menor defensa especial No sé Paco ha subido en el 58 Correcto ¿Qué es esto? ¿Qué es zona mágica? Ahora mismo no tengo ni idea, Aria Zona mágica Creo en un espacio misterioso que inutiliza todos los objetos de los Pokémon Durante cinco turnos No creo que te convenga ahora mismo ¿Qué rollo? Vale, le quita casi la mitad de la vida Uh, enfado no me mola, eh Enfado no me mola Porque cada vez que se enfade... Mal ¿Tóxico? Uff Ponerle aquí al aprender terremoto Uh, sí, 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 sí Vale Está ahí envenenado Ok, yo voy a hacer una bonita síntesis Venga, síntesis, cúrate por favor Ahí está Ay, ¿qué hago? ¿Cuál quito? No quiero quitar el puño de incremento porque me viene súper bien A la hora de... Yo creo que es un perdiente Vale, está confuso, está confuso y envenenado Está confuso y envenenado Esto ya tiene buena pinta Ok, le hacemos otra tormenta floral Yo creo que ya estoy a solution Vale, ahí está tu casa Vale Necesito que des lo mejor de ti, corazón Venga Te cuida con enfado, ¿eh? Yo utilizaría... Ya lo sé Raya todo el rato Ya lo sé A Piroar, vale, cambiamos Cambiamos a Roberto No me gusta No me gusta No me gusta Hombre, mira Le has quitado más de la mitad O sea, con un segundo rayo te lo cargas Sí, él con un segundo enfado también me puede matar No Que no Espero ¿Ves? Y encima está confuso Venga, va a Piroar Nebiosismo de Piroar Vale Da igual que no pueda tomar valla, sinceramente Venga, Sur Es una habilidad un poco absurda O sea, es... Nunca... Siempre he visto esta habilidad de Piroar como una cosa un poco absurda Sí, la verdad es que es un poquito Vale Ok Sí, Carlos Pita subió a nivel 44 ¿Hombscrow? ¿Y este quién es? ¿Hombscrow? Me suena a tipo volador, pero no me hagas mucho caso Voy a meter... Poseemos Casamorte Ok A ver quién es Sí Es como una evolución de Murkrow Sí, es la evolución de Murkrow, de hecho Creo Es el que tiene... ¿El qué? Es uno de los Pokémon que tenía la... Una de la... Bueno, la de tipo volador de la liga de... De la Lola Ah Vale Somos más rápido que él Dajo un frío No debería hacerme mucho daño A pesar de que me ha hecho ahí un crítico el tío Vale Y con un segundo acróbata debería poder cargármelo Bien Vale Creo que ya... Tengo tanto miedo Tanto... No Tumba rocas Tanto miedo Tanto miedo Tanto... Que es súper eficaz, hombre Tanto miedo La voluntad de proteger te da tu fuerza ¿Y qué es eso que tanto ansías proteger? Sino un futuro Que se envilece tría tras día Cállate, anda Que te he pegado a palisambre Bueno ¿Con otro tumba rocas lo ganas? Sí, sí El problema es que falle Porque tumba rocas no tiene un cien por cien Bien Enhorabuena Justo como pensaba Eres excepcionalmente fuerte No te lo niego No obstante Haré lo que me venga en gana Ahora Ya es demasiado tarde Cualquier rastro de esperanza ha desaparecido Si queréis comprobarlo con vuestros propios ojos Bajad a lo más profundo de esta guarida ¿Tarde? ¿Para qué? ¡No nos damos por vencidos! ¡Procaso rápido! ¡Vamos a buscar el Pokémon legendario! Vale Y a mí Cal me dice ¿Tarde para qué? No nos damos por vencidos Vamos rápido a book up Los Pokémon no están ahí solo para protegernos También tenemos que protegerlos nosotros ¿Para algo somos entrenadores Pokémon? Dice exactamente lo mismo Mira allí se ve una puerta ¿Dónde la puerta? Arriba a la izquierda Me parece estupendo Sí, sí Es que yo me voy a cubrir Chavales Tal vez Tal vez Maricarmen Madre mía O sea Que ha sido una batalla Me estoy imaginando Al otro diciendo ¿Pero a dónde vas? Que la puerta está en fallar No entiendo la juventud Hoy en día Esto en mis años mozos En Rusia No pasaba Madre mía Celita Madre mía De verdad Por favor Tengo mucho miedo Chicos A ver Poco a poco Podemos hacerlo todo De todas maneras Entre Que nos contaba su vida Y demás En dos combates Nos hemos suplido Pero que llevamos 20 minutos Ya Igual deberíamos dejarlo Lo del legendario Para el próximo Claro, claro Pero que por lo menos Entrar Y ver lo de la guarida Pero que nos hemos suplido El episodio En dos combates Ya bueno Es que se están poniendo Las cosas muy intensas Yo no sé tú Pero yo prefiero ir Con pies de plomo Yo también Porque en fin Ya he perdido Demasiados Pokémon Yo tengo todas las papeletas De perder este Nuzloc Pero no quiero que la serie Se acabe Así que estoy intentando Aguantar todo lo más posible Yo de momento He perdido cero Pokémon Y doy gracias A mi dios Al dios Pokémon De turno De la suerte De la suerte O sea Jo, yo sé que yo No soy tan buena jugadora Como Brody Pero Mira, a ti te sale en azul No A mi me sale en blanco Mira, ya verás A ver Qué bonito Eh No, las cadenas son rojas Ah, claro Pero claro Es que el tuyo Es como si estuviera Criogenizado Y el mío Es como si estuviera Con las alas Formando un capullo Alrededor suyo Sí Vale Esta puerta, ¿no? Sí, sí, sí ¡Démonos prisa! ¡Démonos prisa! Venga, vale Rápido Ok Venga, con esto Acabamos en el episodio Brody, por favor Nos vemos en la obligación De pediros Que volváis A donde habéis venido Más que nada Porque más adelante Se haya el Pokémon legendario Que nos van a enfrentar los dos Pero para que abres la boca Animal de Bellota Cuéntales tu vida también Si te parece No me acuerdo Había visto Uno contra uno O sea Dos contra dos Que digas Sí, sí, sí Uff Toxicroak Die part Vale La cosa va de veneno Vale Entonces Vale Entonces Este Acróbata Vale Pero die part es peligroso Porque die part es tipo Siniestro Ahí está Sabía que era lucha veneno Y lo he reventado Ahí con mi acróbata Vale Tú le ganas a ese Aunque no hace falta Ya Ya El problema El problema Es este otro He hecho un fallo De cálculo Morfa No por Dios No por Dios No por Dios No por Dios Vale Que se cargan Me gusta Claro, claro Eso te da igual a ti Es que ella creía Que el tajo iba para mí ¿Sabes? O sea Bueno Lie part a tu casa Ya está Solucionado Solucionado Me he centrado En el Toxicroak De la derecha Y el Lie part No he pensado en él Y me podía haber metido En problemas Muy seriamente O sea Madre mía Menudos Niatos Ni siquiera podéis Llevar un traje Con estilo La verdad es que Formáis un equipo Bien fuerte Pero aún no os Compenetráis demasiado Me lo dice El que acaba de perder Desastrosamente ¿Sabes? Vale Pues yo creo que Ahí está Yo creo que ha caído Vamos a dejarlo aquí Chicos Esperemos que os haya gustado El vídeo Pone un grandísimo Me gusta Suscribiros Comentar esas cosas Que gratis Y me parece Pasar este vídeo Todos tus amigos Porque básicamente La cosa se está poniendo Cada vez Más tensa Y esas cosas Acordaos de activar La campanita Para enteraros Que aquí subimos Un nuevo vídeo Al canal Y recordar Que aquí abajo En la caja de descripción Tenemos todas Nuestras redes sociales Servidor de Discord Y canal de Twitch Incluidos Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego